Música Salió de Puerto de Palo, en otra genera subió Un navegante famoso, era Cristóbal Colón Al llegar a nuestras playas, bajó de su caravela Y con los puertorriqueños, aprendió a bailar la plena Música A Puerto Palo me voy, de donde salió Colón A bailar la rica plena, la rica plena danzó Música A Puerto Palo me voy, de donde salió Colón A bailar la rica plena, la rica plena danzó Música Esta plena sensación, en el pueblo americano La entrega al puertorriqueño, como un abrazo de hermano Es la expresión más latina, de mi tierra borinjana Y es el cálido saludo, de mi patria soberana Música A Puerto Palo me voy, de donde salió Colón A bailar la rica plena, la rica plena danzó Música A Puerto Palo me voy, de donde salió Colón A bailar la rica plena, la rica plena danzó Música Música A Puerto Palo me voy, de donde salió Colón A bailar la rica plena, la rica plena danzó Música Música Música